Escorpio, vamos a ver cómo están esas energías del I Ching en estos momentos, en qué os pueden ayudar. Ya sabéis que estos mensajes no tienen fecha ni caducidad, son para cuando los necesitéis. Sobre todo necesitéis escucharlos, que os puedan aportar esa ayuda que necesitéis en el momento. Bueno, después de la consumación, después de lo vivido, después de lo acontecido en vuestras vidas. ¿Qué os diría el I Ching? Bueno, pues que es momento de cuidar vuestros hábitos de alimentación, de comer de forma sana y equilibrada, para conseguir una mente fresca y un cuerpo sano. Bueno, será buen momento para buscar la independencia económica, que intentéis moderar la forma de hablar, tanto hacia vosotros mismos como hacia los demás. Digamos que vuestras palabras deben de ser sabiduría, tanto para vosotros como para quienes las compartís. Bueno, sigue diciendo la energía del I Ching, que sería bueno que dejaseis sobre todo malos hábitos en la alimentación y evitar sobre todo pues esas envidias que a veces os paralizan. Tanto las que podéis sentir vosotros y vosotras hacia los demás, o que los demás también puedan sentir hacia vosotros. Digamos que eso os paraliza también, si os dais cuenta, aquí para seguir avanzando hacia adelante. ¿Qué os diría el I Ching con sus energías? Pues que vais a estar en un momento de mucha fuerza, intensa. Vais a intentar mantener libres de obstáculos que os impidan avanzar, que no rechacéis la ayuda de los demás. Que intentéis colaborar con los demás y dejar que al igual pues colaboren con vosotros, que compartáis vuestra sabiduría. Que intentéis no ser negligentes con vuestros actos y que no descuidéis vuestros conocimientos. Quizás puedan presentarse, digamos, pérdida de oportunidades. Así que tenéis que estar también muy pendientes también en estos momentos a todo aquello que se os presente. En aquello que os interesa, tanto si es trabajo como si son otras situaciones de la vida. Habrá, digamos, que pocas ofertas, pero claro, la pérdida de oportunidades porque también, digamos, tenéis que estar muy receptivos o receptivas en estos momentos. Aquello que se os presente también. Bueno, la energía del Ichin. Bueno, pues van a haber compromisos muy importantes en vuestras vidas. Sobre todo en lo sentimental o en lo familiar, uniones felices. Vais a estar en un momento de búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y el alma y eso va a producir provechosos efectos. Va a ser un buen momento para realizar compromisos duraderos. Que seáis sinceros o sinceras en todo aquello que hagáis. Tanto si es con la familia, con amistades, en lo sentimental. Porque eso va a traer la dicha a vuestras vidas. Digamos, vuestra vida, vuestra independencia os permitirá también progresar, digamos. Estéis en un momento también, pues, que las energías del Ichin os estarían diciendo, pues, que intentaseis no ser demasiado, digamos, vanidosos o egoístas. Que intentéis ser, sobre todo, humildes en estos momentos, en las energías del Ichin. Que sintáis esa verdad interior, pero que también la transmitáis a los demás con vuestra sabiduría, como bien dice aquí. Esa sabiduría tanto para vosotros como para los demás. Aquello que compartáis con vuestra verdad interior también. Gracias por este mensaje.